Hola mis chicas lindas, chicas bellas, chicas preciosas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Chicas, en este videito les quiero hacer el tag de otoño. Son solamente 12 preguntas, chicas, y quería compartir con ustedes. Y si alguna quiere hacer este tag, se los recomiendo y las reto a que lo hagan. Así que vamos a empezar. Son 12 preguntas, chicas, y algunas de mis youtubers favoritas lo hicieron. Así que yo lo voy a hacer también. La primera pregunta es, tu olor favorito para el otoño. Y déjenme decirles que a mi me encantan las candelas que huelen como a pumpkin spice. Si me encantan las de Bath and Body Works, pero se me hacen que están un poco caras. Ahorita están como a 24 dólares. Y estas chicas huelen riquísimo. Y la compré en Walmart y huele exactamente a una de las que ellos tienen. Y esta solo costó $3.33. Y esta me ha durado más de dos o tres semanas. Y me encanta, me encanta este olor, chicas. Huele riquísimo. Huele exactamente al pastel ese de pumpkin pie. Huele riquísimo. La segunda pregunta es, ¿cuál es tu manera favorita de tener un día así cuando lluvioso? ¿Cómo te gusta pasar ese día? ¿Cómo te gusta pasar un día lluvioso? Y déjenme decirles, para ser sincera, a mí de verdad no me gusta la lluvia. A mí siento que la lluvia me hace sentir como atrapada porque de verdad no me gusta salir cuando está lloviendo. Porque siempre tienes que andar con paraguas o con mucha ropa. Tiene más con el niño. Tengo que traerlo muy arropado y de verdad que a mí no me gusta la lluvia. Y sí, cuando me quedo en casa y está lloviendo, sí se siente rico estar viendo televisión, estar tomándote un cafecito. Y sí, eso es lo único que les puedo decir. Mi bebida favorita para el otoño, para mí siempre va a ser como un café. Un café con una lechita bien rica, como de esas creamers con sabor. Me encantan esos. Y también a mí siempre me ha gustado mucho el té, el té verde. Y ha sido una de mis bebidas favoritas. Pero déjenme decirles que también me gusta el pumpkin spice latte de Starbucks. Pero de verdad que no lo he probado este año. Sí lo probé el año pasado y el antepasado. Porque creo que cuando estaba embarazada, ese era prácticamente el que sí me gustaba tomar. Pero en moderación porque siento que trae mucha azúcar. Pero es uno de los olores más ricos que puedo asociar con el otoño. Ok. ¿Te gusta el fútbol americano? Sí o no. Como ya saben que en esta temporada siempre hay fútbol americano. Y déjenme decirles que no me gusta. No, de verdad no me interesa ese deporte. La siguiente pregunta es ¿Qué artículo de ropa o qué ropa te gusta usar en el otoño? Y déjenme decirles que el otoño es una de mis estaciones preferidas para vestir. Porque me puedo poner así como camisas. Así me puedo poner suéteres pero ligeros. Especialmente donde vivo yo. Va a ser el primer otoño que yo voy a pasar aquí en este estado. Y déjenme decirles que todavía está como a 90, 95 chicas. ¿Dónde vivo yo? Ya estamos casi al mediado de octubre. Y todavía está en los 90. Y sí chicas, se me hace difícil usar ropa así con mangas y suéteres. No he sacado ningún suéter desde que he estado yo aquí. Ya tengo como seis meses de vivir en este estado. Y sí chicas, no sé cuándo va a venir el otoño. Pero cuando yo vivía en Los Ángeles me encantaban los botines como booties. Me encantan los suéteres, cardigans, las bufandas. Esas son mis preferidas porque creo que eso le da un look bien bonito a cualquier camisa o cualquier suéter. ¿Qué prefieres? Casas encantadas, laberintos de maíz, encantados o paseos en heno encantados. Déjenme decirles que a mí me encantan las cosas que sean como de espantos. Me encantaba, me encantaba ir como a Not Scary Farm, a Six Flags. Cuando había como casas así como encantadas. Cuando yo estaba más joven que no tenía a mi niño. Eso me encantaba chicas. Creo que eso yo lo asociaba con otoño y fue una de las épocas preferidas mías que pude yo de verdad experimentar esas cosas como casas encantadas, laberintos de maíz. Esas cosas me encantan. Pero en el momento que yo estoy me da un pánico. Pero es una adrenalina muy chévere que me gusta mucho. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu receta favorita para el otoño? Y a mí me encanta cuando, bueno, primeramente me encanta el otoño porque lo asocio con comida, con familia. Especialmente Thanksgiving, Acción de Gracias. Me encanta. Es una de mis fiestas favoritas. Y me encanta hacer como ese green bean casserole, como ejotes. Me encanta hacer ejotes como, es una receta muy rica y muy fácil, chicas. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu cosa preferida del otoño? Déjenme decirles el olor. Y cuando cambian las hojas y cuando sientes un viento súper rico. Me encantan los olores así como a calientito, a canela, a especies. Eso me encanta del otoño. Y la última pregunta es, ¿a quién retarías hacer este tag? Y déjenme decirles si alguna de ustedes hace videos y está viendo mi video. La reto a ustedes a que hagan este tag. Y voy a tratar de dejar las preguntas abajo. Son solamente 12, chicas. Espero que les haya gustado este video. Lo compartan, me den like y nos vemos a la próxima, chicas.